...el Auditorio del Sodre, le esperamos un momentito, le pedimos una pausita a Diego Fischer, porque está la conferencia de prensa de María Noel Richeto, que se retira en este 2019. Estamos ahí. Vamos a escucharlo. Adiós total. Y todavía, bueno, todavía falta la Silphid, todavía falta la Noche Francesa, y falta Manon, y la Gira Nacional, que efectivamente, pues, se irá por el interior para que la gente se pueda despedir de ella. Yo creo que ya puedes hablar, ¿no? ¿Sí? Dale. Gracias. Estoy buscando trabajo. No, yo, en realidad, capaz que digo esto y me pongo a llorar, pero no lo quiero hacer dramático, porque es algo que vengo, ya lo he hablado pila de veces, y que vengo pensando desde hace un tiempo, y cuando se lo dije a Igor la primera vez, se me rió en la cara, y le dije, mirá que el año que viene, quiero que sea mi último año, sí, sí, después lo hablamos, después lo hablamos, pero bueno, nada, ese día llegó, que fue, creo que he esperado este momento, es difícil, era muy difícil imaginarme cómo iba a ser, y acá estamos. Así que nada, agradecer, yo estoy agradecida, estoy agradecida de haber podido volver a mi país, a hacer lo que más me gusta y a lo que me he dedicado durante 33 años. Estoy agradecida al auditorio, estoy agradecida al ballet, a Julio, cuando me trajo a Igor en estos últimos años, a mis compañeros que están acá presentes y los que están en el salón trabajando también. Gracias. Y estoy feliz, ¿no parece? Sí, pero estoy re contenta, me parece que ahora se vienen cosas buenísimas, tengo muchas ganas de hacer otras cosas también, siempre voy a seguir involucrada con lo que es la danza, y estoy a las órdenes para lo que se me necesite, eso quedó claro en varias reuniones también. Nada, capaz que me quedo sin decir 480 cosas, pero estoy muy emocionada y agradecida a todos. Ya está, creo que nada más. No sé, ¿tengo que decir más cosas? No, ya está, yo creo que ya está. Nada, y va a ser un año de celebración, yo quiero celebrar, celebrar con el público, con mis compañeros, con todo el mundo, con el auditorio, con todo el mundo, de verdad, esto lo que he hecho yo lleva atrás o al lado un montón de gente, creo que todo lo que dijeron es, es demasiado, la mejor bailarina del mundo, según quién, según ese jurado, ese día, tuve suerte también. No sé, entonces son como muchos títulos, muchas cosas, yo de verdad estoy agradecida de hacer lo que más me gusta en mi lugar. Nada más, ahora sí. Suerte tenemos nosotras de tenerla aquí, la verdad. La eterna bailarina va a ser por siempre, sin duda. Totalmente, la de otra cara es el Uruguay. Claro.